Música 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 Entonces tienes que rifar, te la tienes que ingeniar Para ahora si que El monstruo Así se le dice a la carne que Proporcionan los intendentes El monstruo, la tienes que Ingeniar para que tu le des Saborcito Y pues yo me acuerdo que una vez Normalmente en el ejército no vas a probar La carne de res La carne de res es para los altos Jerarcas, para los Meramente Para ya saben quien Para la tropita es pura carne de cochi Porque ni de puerco es esa onda Entonces cuando nos dan la carnita Acá, yo estaba ese día me tocó Conforme al rol me tocó de cocineros Estaba en un puesto de vigilancia Todavía recuerdo Estaba en un puesto de vigilancia Y pues Ahí me las ingenie Agarré la carne La partí en tiras La puse a marinar con limón Ajo Este, pimienta Y cebollito Y todo el rollo Y ya la dejé un ratito Y marinando Mientras preparaba los frijoles Preparaba verdurita Y todo el pedo Y ya la puse acá La puse a dorar en el sartén Del lujo hermano Salió la carnita esa Tú te la tienes que ingeniar La neta Que con la botana Que te da el intendente Tú te la tienes que ingeniar Machín Para que el buffe sepa De perlas Del lujo ¿Por qué? Tienes la Ahora sí que la facilidad De que como tú lo preparas Tú le das El punto Le das el El nivel A la comida Que quieres consumir Si tú entras Al ejército En un arma O servicio Muy independiente Del estudio Que tú tengas No Negativo No negativo Vas A causar alta En ningún grado Sale Vamos a poner Por ejemplo La infantería Si tú causas alta La infantería Vas a ser Soldado De infantería Posiblemente Y te comisionen En algún área Administrativa O X lugar Donde puedas Ejercer tu licenciatura Para que tú Tengas un grado Dentro del ejército Y causes alta Con lo que es Tu licenciatura Necesita Que exista Una vacante Y esa vacante Sea mínimo De cabo Puede ser De sargento O subteniente Los tres Auxiliares Todo depende De la licenciatura Que hayas estudiado Es depende Del grado Que te van a dar Pero Para eso Necesitas ver vacantes Necesitas tener Toda tu documentación En regla Nuevamente Y para finalizar Si tú Causas alta En otro servicio Y otra arma Que no tiene nada Que ver con tu licenciatura Vas a marchar Por el arma O servicio Independientemente Si te apañas Para ejercer Tu licenciatura Comisionado En otra área Espero que me haya explicado Y para aquellos Que tenían la duda Pues ahí quedamos Pendientes Mira Se dice Auxiliar Porque conforme Al manual Ese personal Que causa Alta Como auxiliar Está fuera De las orgánicas Que es una orgánica Dentro del ejército Es una planilla Que ya viene especificado Cuanto personal Debe de haber En el ejército Cuantos cabos Cuantos sargentos Cuantos soldados Y así Y se abre Una partida Presupuestal Para contratar A personal Este Que haga falta Y en este caso Entran los Auxiliares El personal De auxiliares Normalmente Y así debe de ser Es personal Que cuenta Con algún tipo De oficio Beneficio Vamos a llamarlo así Jajaja Que cuenta Con algún tipo De oficio O carrera Que se haya Estudiado En la vida civil Y lo ejerza Dentro del ejército Hay carreras Que pues Son más Tranquilonas Y que hay vacantes Desde cabos Hasta sargentos Y hay carreras Que por poner Un ejemplo El ser médico Este Dentista Que otra Este Pues Vamos a poner Esos dos ejemplos Puedes causar Alta Como subtenientes La palabra Auxiliar A eso Se refiere Que es personal Que ya está Estudiado Y causa Alta En el ejército Y ejerce Su estudio Dentro del instituto Así Más o menos Lo explica El manual Yo se los explico De esta forma Para que ustedes Puedan entenderme Porque si se los leo Exactamente Como viene El manual La neta Se me van a dormir Y yo junto Con ustedes Raza Cuando andas De operaciones Se puede escuchar Música Con audífonos Este La neta No es recomendable Porque En una situación Que se les pueda presentar En alguna emboscada En algún enfrentamiento Este No te vas a dar cuenta Wey Vas a dar cuenta Cuando tus compañeros Ya estén abajo Del humby Echando putazos Y tu estés Escuchando Una rolita De Juan Gabriel De Juan Gabriel Detectora de los oídos Hermano Nada más Un paratiro Nada más Y esos te los piden Para que no te dañes Tus oídos Este Y pues No se embarquen De ahí De que te hayas Lastimado tus oídos Pero al momento En una situación Ya en serio Pues ni modo Que te pongas Tus Tus taponcitos Para tirar plomazos Debes de acostumbrarte Al estruendo Debes de acostumbrarte Bueno es que ahorita El FX No revienta Tanto como el G3 Anteriormente El G3 Cuando estabas en tiro Te aturdía más El G3 De tu compañero Porque Ahora si que El sonido Pues salía directo A tu oído Pero Debes de acostumbrarte Al estruendo Al sonido De tu arma Y al retroceso De tu arma Porque en una situación Verdadera Pues Ahí es otro rollo Pues otro rollo Si te sirve Al adiestramiento Te sirva mucho Pero como ya se los he dicho Tanto el arma Chaleco Casco Rodilleras Todo el equipo Lo deben de hacer Parte de uno mismo Para que no Les estorbe Al momento De moverse Para cualquier Situación Yo hice servicio Militar Encuadrado Y está Turbio Sin chote Tablearon Va carnal No es que Mira lo que pasa Es que Creo que es Mejor Vivir Esa experiencia De servicio De servicio Militar Encuadrado A vivirlo Cada sábado La neta Los días Sábados Los tratan Como señoritas Este Los llevan De la manita Así Y los pasean Y los enseñan Orden cerrado De la manita Y que no te vayas A desmayar Ponte en la sombrita Porque no te me vayas A desmayar Y vivirlo Encuadrado Se siente Más O vives Más Personalmente La disciplina Este La ladilla Que es lo que Hace Que Prácticamente Te forja Tu carácter Y te forja Este Lo que es Es la disciplina Militar No Negativo No puedes elegir FX O G3 No te van a decir Mira hermano No creas que es como La película De hombres de negro Que abría la cajuela Y lo que quisieras Agarrar Cualquier arma No Aquí Las armas Son conforme A la orgánica Si en la orgánica El pelotón Nada más Vamos a hablar De un pelotón De infantería En la orgánica Del pelotón De infantería Marca dos Granaderos Ahorita se están Usando G3 Porque Todavía Creo que No le No le Adaptan El lanzagranadas Al FX Entonces Están usando G3 Si tú Te dan el número De orden De un De un El número De tu pelotón Que sea de Granadero Vas a utilizar El G3 Si no te dan ese Vas a utilizar El FX No es de que Te dan a escoger Que tipo de arma Quieras utilizar No es como En las películas Gabachas Hermanos No es como En las películas Gringas De que Te abren Acá Un depósito De materiales Acá De guerra Y hay un chingo De armas Y a la madre Loco Mira esa Me gusta Presta Esta pistolita También Para salir Bien bélico Este Bien Bélicazo Acá Este Con todo Y todo el pedo Así no es Aquí Aquí es otro Otro rollo Gente Es lo que Quiero que Ustedes Comprendan Entiendan Que acá Este El arroz Se cose Diferente Y Tiene ¡Gracias!